Los entrenadores de Tocho Bandera son entrevistados por Omar Luna a continuación. Bueno, es un trabajo diario, constante, donde tenemos que inclusive motivarnos externamente con los chavos para poder explicarles, para poder fomentar el deporte. Como lo mencionaste, es un deporte nuevo que está tomando auge en esta zona del país, entonces pues tratando de generarles ese interés y esa dinámica de alegría y diversión, aparte de la competitividad. Pues trabajando diario, con buena vibra, actuando bien y con ganas de ganar. Pues yo creo que es un complemento que nosotros implementamos con nuestro equipo. Nosotros estamos a cargo del fútbol flag femenil, entonces nosotros proponemos un sistema de trabajo para que las chavos estén interesadas en él, tanto como estratégicamente, como físicamente y psicológicamente estén arraigadas a la universidad. Ellos, con poco o mucho presupuesto, han hecho mucho por el estado, por la ciudad y por la universidad. Ahorita son campeones, platíquenos, son campeones de... Bueno, ahorita tenemos los dos campeonatos estatales. Participamos en las ligas durante todo el año y conseguimos al final del mismo, conseguimos los dos campeonatos. Igual participando en varios torneos nacionales, trayéndonos sus campeonatos. Hemos sido campeones nacionales en Conde, en Tuchito o Flak, junto con NFL y Gatorade. Nos trajimos el campeonato nacional, entonces pues tenemos buena participación y buena muestra de la universidad a nivel nacional. En la actualidad, ¿cuántos elementos tienen tanto en femenil como en magra? En femenil contamos con 19 chicas que están activas, que son elegibles para formar parte del equipo. Desafortunadamente, el Conde nos pide nada más 12 registradas, entonces es una pelea interna para quedarse con un puesto. Bueno y malo, ¿por qué competitividad entre ellos? En el caso de los chicos... En el caso del varonil tenemos 25 registrados y igual participan 12, entonces pues sí, la competencia interna, como dice Fernando, es interesante. Ahora, una pregunta muy personal. ¿Cómo le hacen a ustedes para no meterse al campo? O sea, que fueron jugadores, ahora son entrenadores. ¿Cómo vas en esa parte? Sí nos metemos, pero nos marcan castigos. Entonces vamos, tenemos que ir a prueba y error. Pues es, dan ganas de jugar, de repente pues ves la intensidad de los juegos, pero pues ya estamos del otro lado, entonces también debemos ser inteligentes y pues el coach es el que dirige el barco, entonces tenemos que tratar de tener siempre la calma y la compostura para poder guiarlos también desde afuera. ¿Cómo lo hacen con el caso de las mujeres? Pues es complicado porque el sistema que nosotros manejamos es lógicamente nuestra transmisión de nuestra cabeza a un papel, entonces cuando no salen las cosas así es frustrante y es desesperante, pero pues el trabajo que llevamos de años nos respalda en que estamos haciendo las cosas bien y que ahí lo llevamos con camino. Ahora díganos, ¿dónde nos podemos encontrar para que la gente que quiera participar en esto nos pueda encontrar? Campus Guay siglo XXI en el campo de fútbol americano de lunes a jueves de 4 a 5 y los fines de semana pues en donde son los juegos. ¿Igual todo? Sigue ahí. Ok, entonces ya saben gente, si a usted le interesa esto del fútbol americano, del tochito, vamos, como dice, flag, banderas, vaya, diviértase y apóyennos. Oye.